Kelly Plata es una joven barranqueña que da a conocer la situación por la que actualmente atraviesa su hermano John Jairo Plata de 26 años, quien en la ciudad de Villavicencio en días anteriores sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando al parecer intentaron robarlo y que hoy lo mantiene en una unidad de cuidados intensivos. El día 20 de mayo a las ocho y media de la noche salió a comprar con unas cosas, una droguería y saliendo de allí lo estaban percibiendo, por decirlo así, para robarle su moto. Como toda persona que no quiere perder lo que con esfuerzo ha adquirido, ella asegura que el golpe fue recibido en la cabeza, lo que le provocó una emoción. Hay una hemorragia interna y que tras una cirugía se encuentra en delicado estado de salud. Kelly afirma que en Villavicencio quien cuida de su hermano es su papá, un adulto mayor. Asegura que no tienen los recursos necesarios para pagar los costos de la clínica donde está siendo atendido ni para suplir los elementos que debe comprar para sus cuidados. Yo como hermana mayor no cuento como, por decirlo así, con los recursos para todo eso que nos está viniendo. Mi papá es una persona que no trabaja, tiene 68 años, que vivió prácticamente a cargo de él. Mi mamá, pues también es otra persona que, y que a pesar de eso, pues ellos sufren, tienen sus enfermedades. Entonces, pues yo he optado por la opción de que publicar por mis redes, por WhatsApp, por todas partes, por decirlo así, que las personas me brinden una manita, así sea con cosas para mi hermano, porque allá en la clínica nos piden útiles de otro personal cada tres días. Este joven requiere pañales de Natalia M, crema número 4, pañitos húmedos, crema para el cuerpo y el kit quirúrgico que se compra a diario para poderlo visitar. Si usted desea ayudar a esta familia con estos elementos o dinero, puede comunicarse al número 322-213-1201.